¿Qué es la política? De otros partidos políticos es la decisión que tome el presidente Danilo Medina en torno a una nueva repostulación a la cual no, en la cual la constitución ahora mismo se lo impide pero hay una, eso es lo que uno percibe, es lo que se ha visto y lo que se ha dicho. Hay un intento real ahora mismo de volver a reformar la constitución para que el presidente Danilo Medina se repostule. ¿Cómo tú ves la situación? Bueno, graciosamente le han tenido al dirigente Ventura Camejo, un hombre de bajo perfil, un hombre bochista, un hombre además frugal, que no ostenta riqueza. Le ha tocado tirar dos veces la bola a la cancha, una bola caliente, 2015 y ahora el tema de la reelección, de la repostulación del presidente Danilo Medina. Dudablemente que ahora el ambiente del danidismo gira, gira con muchas posibilidades de que en cualquier momento se someta el proyecto en una de las cámaras. Se hablaba de que esta tarde el señor Elpidio, diputado Elpidio Báez, que es el fanático número uno de la reelección de los diputados al parecer, por las declaraciones que da, sería sometido el proyecto para lo cual pasaría sin ningún problema y no se requiere una mayoría amplia, calificada, hasta que lo someta el Poder Ejecutivo el proyecto. Esto debe conocerse en una asamblea revisora, donde sí habría que tener, tendría que tener una mayoría de las dos terceras partes presentes, ¿no? De los presentes. Ahora con 75 votos, 75 asambleístas, senadores y diputados bloquean, bloquean esa iniciativa de modificar el artículo vigésimo de la Constitución. Ahora mismo hay 80 y pico. Hay algunos 83, 84. Por lo menos eso es lo que se han expresado, incluso por escrito, incluso firmando compromisos. Contando con lo del PRM y lo del PLD, no hay listas. Pero Elpidio Báez dice que ellos, inclusive los que han firmado documentos, están una parte con ellos ya para modificar la Constitución. En esos días que vendrán, dirán si finalmente se convoca, como te decía, creo que los plazos, aunque se ven largos, el 22 de agosto para la lista de los precandidatos oficiales, para el PLD creo que el tiempo ya se le está cortando. Porque, primero, no se ha visto con intensidad un pacto, que se cuaje un pacto tan rápido. Porque es ahora, o se hunde una tendencia o pasa a la otra. Ya el leonelismo no aguanta otra posposición. Ya el presidente Fernández dice que no va a apoyar por segunda vez una modificación. Este es el factor de los Estados Unidos, que según ha trascendido, ha dicho claramente que no apoyaría una modificación para quedarse nuevamente el presidente Daniel Medina. Eso se trascendió de esa reunión. Pero, finalmente, estaría en la soberanía del legislador dominicano votar o no por esa repostulación. Y Estados Unidos tendría que acatarlo, como ha tenido que acatar el apoyo del país diplomático a China. Un derecho soberano, donde entendemos. Indudablemente que el 26 de junio es la fecha que el PLD eligió. El PLD tiene unas plenarias, el 30 de agosto, esta próxima semana. Ahí creo que no pasará ningún problema. Hay unos delegados especiales para modificar los estatutos. Que se pueda tocar un tema más allá de la modificación de estatutos no lo creo. Ya hay consenso para que se vote con primarias abiertas, que es lo que se va a establecer en los estatutos. Pero ahí viene el plazo del 26 de junio, donde se va a elegir. Antes de eso, entonces, va a haber que convocar al Comité Central. ¿Por qué? A menos que se decida otra cosa. Entonces, el Comité Central, principal organismo del PLD, es el que elige a los precandidatos. Ahí tiene que pararse una gente y decir, yo quiero que Héctor Marte, yo quiero que José Laluz, yo quiero que Manuel Crespo, que Temo Montaz, sea precandidato. Y si tiene la votación de la mayoría, de los presentes del Comité Central, que son 600 y tantas personas, entonces tú pasas a ser precandidato. Digamos que necesitan unas 400 votos. Hay mucha gente que no va a pasar ese sedazo. Mucha gente no lo va a pasar. Bueno, pero en los últimos años lo que se ha hecho es que se presentan los precandidatos en bloque. No necesariamente se va a hacer así ahora, porque todo depende de si hay un acuerdo previo. Pero lo que se hace es que lo que están aspirando, y eso lo han hecho últimamente para que no se vea como una diferencia de que alguien llegó con más votos que otros, sino que se decide, bueno, los que aspiran son estos, estos son los precandidatos, y el Comité Central le da la bendición. Hay que recordar que en el 2011 Margarita fue presentada, pero se retiró por el Ligiamada. Sí, fue propuesta por ella. Se retiró ahí inmediatamente, ella misma se retiró, Margarita Seño Fernández. Hay que ver si también el factor Margarita, si se la va a jugar la vicepresidenta y va a aspirar, porque ella ha defendido ese derecho. Y que sigue saliendo muy bien en las encuestas. Bien valorada también. Sigue saliendo bien dentro y fuera del PLD. Representa lo novedoso también, al igual que a otros precandidatos en el PLD. Va a estar bien interesante este lapso de aquí al 26 de junio en el PLD, porque se acerca una hora cero con un 7 de julio, que es el inicio de la precampaña también, oficial, dentro de los partidos que marcará el banderazo, sobre quién es el que va a disputarse la candidatura presidencial del principal partido ahora mismo, que es el PLD, según los numeritos y porque esté en el gobierno. ¿Se dividirá o no? Como van las cosas, creo que el muñeco, el muchacho no da para los dos. Y va a haber que también una salida salomónica, entonces, ¿qué implica eso? Dividiría el muchacho en dos. El danilismo no está en ceder. Sí, finalmente el presidente Medina, cosa que no se ve tan fácil, de que no opte. No opta por la reelección, indudablemente que ahí, ya han dicho algunos danistas, el que ellos apoyen van a tener su candidato. El que ellos apoyen van a enfrentar al presidente Leónel Fernández. En la primaria de abierta. Con todo lo que implica, ¿verdad?, el apoyo del danilismo que está en el Estado, en el gobierno, y que tiene la mayoría en todos los organismos del PLD. Bueno, tú hablas de una salida salomónica. Yo siempre he pensado que hay una posibilidad de que se dé el ni tú ni yo, porque ante la dificultad de la reelección, ante la dificultad de la reelección, por un lado, y la dificultad del danilismo que no asimila a Leónel Fernández, eso hay que decirlo. O sea, Leónel Fernández, si el danilismo lo deja, sería el candidato fácilmente, pero hay una objeción también, no de tipo legal, sino de otro tipo, de tipo político. Entonces, yo creo que sería posible. Lamentablemente, no tenemos más tiempo. No voy a poder desarrollar esa tesis, pero luego vamos a seguir conversando. Esto apenas comienza. Y yo espero que tú me acompañes en programas posteriores para seguir hablando del panorama electoral, para darle seguimiento a este interesante y complejo proceso electoral que tenemos de frente los dominicanos. El próximo lunes volvemos con su programa Edición Nocturna.